Bueno, productos notables o identidades notables Que esto es Aprenderse tres formulitas de memoria Para no tener que trabajar tanto Yo no te voy a demostrar donde sale la fórmula Yo lo único que creo es que te la aprendes Y ahora la va a copiar diez veces Y si no te la sabe después de diez veces Bueno, te la sabe ya, ¿no? A ver si te la sabe, estoy yo aquí haciendo el tonto No te la sabe Cuadrado de la suma Cuadrado del primero más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Para que te duela más, tienes que escribir todo esto Cuadrado de la suma Es igual a Cuadrado del primero Más El cuadrado del segundo Luego hay gente que ya hace un doble serato y no se sabe Más El doble del primero por el segundo Segunda Cuadrado de la diferencia Cuadrado del primero más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Que ya te digo Que te lo podía demostrar Pero que no Cosa que no es verdad Que tú te la vas a creer y la vas a poner en el examen A más B cuadrado es A cuadrado más B cuadrado Son mentiras Esto es Cuadrado de la diferencia Es igual Al Cuadrado del primero Es igual que el otro pero con un menos Que el otro me ha demostrado Que por ahora te lo tenéis que creer Más Cuadrado del segundo Y ahora voy a gritar Menos El doble del primero por el segundo Y la tercera regla Suma por diferencia Es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Esto no tiene que ver No tiene más A no ser que Tú te quieras complicar ¿Cómo? No aprendiendo todo lo de memoria Jugueteando Diciendo Oh que difícil es esto Ahora como lo voy a copiar 10 veces Yo me aseguro de que no No haya ese problema Ejemplo Por ejemplo X más 3 al cuadrado Sería Cuadrado de X Que es el primero Más cuadrado de 3 Más el doble de X Por 3 O sea X cuadrado Más 9 Más 6X Es difícil Difícil no es Pero la gente se le equivoca Cuando le pones un 2 aquí Se vuelve loca Esperamos Todos sabemos quién está loca Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Ojo cuidado El 2 también va al cuadrado 4 al cuadrado Más 9 Más 12X Diferencia de cuadrado Pues Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Sería X cuadrado Más 9 Menos 6X 2X Menos 5 al cuadrado Vamos a poner un 3 Para volverte loco Pues sería 3X todo al cuadrado Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo 9X cuadrado más 25 Menos 30X ¿Vale? Esto es mecánico Esto No hay que ser Einstein X más 4 por X menos 4 Es cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Y punto Y 2X más 3 Por 2X menos 3 Sería 2X todo al cuadrado Menos 3 todo al cuadrado 4X cuadrado menos 9 ¡Hala! ¡Ajui! Te pones a C Antes de hacer eso Te pones a C Todo esto que te voy a poner aquí en la pizarra Pero primero me lo copias 10 veces No me sea No me sea Copia No copia No copia No copia Hasta que te lo sepas Que no te lo sabes Pues que no prestas atención X más 1 al cuadrado X más 2 al cuadrado 2X más 1 al cuadrado 2X más 2 al cuadrado 3X más 4 al cuadrado Que malote que soy 4X más 5 al cuadrado Luego X menos 1 al cuadrado X menos 2 al cuadrado 2X menos 1 al cuadrado 2X menos 2 al cuadrado 3X menos 4 al cuadrado 4X menos 5 al cuadrado Luego X más 1 por X menos 1 X más 2 por X menos 2 2X más 1 por 2X menos 1 2x más 2 por 2x menos 2 3x más 4 por 3x menos 4 y 4x más 5 por 4x menos 5